Se fue tranquilo, y pues aquí los que nos quedamos somos los que sufrimos, ¿no? Roberto, un gran legado te deja a ti, tu papá, porque justamente le heredaste ese amor a la profesión, ese respeto también a esta profesión que es la profesión. Claro, no, pues imagínate. Me hubiera gustado que me siguiera enseñando más cosas, porque era un abogado de un nivel que hasta que se va te das cuenta la falta que me va a hacer sus consejos y la falta que me van a hacer muchas cosas, ¿no? ¿Cómo fue esa plática la última que tuviste con tu papi ahora en Navidad y Año Nuevo? Fue muy bonita, porque estuve, él no se pudo parar a la cena, pero estuve allá al lado de su cama y estaba muy lúcido, estaba contento, pero ya le veía yo en sus ojitos que ahora sí ya se iba a ir. Y cuando después ya se había despedido de mi hijo, me fui a despedir otra vez de él y me dijo, tráeme a mi nieto otra vez. Y se lo bajé otra vez y tuvieron un momento muy bonito. Pues la vida es dura, señores. Quieran mucho a sus papás, porque la vida se va y es dura, ¿no? El cáncer es duro, aunque una cosa es que él nunca se enfermó hasta los 80 años. Tuve una vida espectacular y hasta el último día tuvo una mente brillante. La verdad es que estoy muy conmovido, pero les agradezco mucho que estén aquí, que siempre estén pendientes de mí y de mi carrera en los momentos buenos, en los momentos malos. Quise bajar para tener la atención con ustedes, para que no estén aquí con el frío y no estén desvelados. Y ahora, si me permiten, voy a vivir mi duelo y voy a despedirme de él. El mayor legado que me deja mi padre es la perseverancia, el trabajo, el estudio, el ser un gran mexicano. El último consejo que me dio es que nunca deje de estudiar y de prepararlo. Roberto, ¿las cenizas dónde van a estar? Las cenizas van a estar en una cripta que tenemos la familia en la Cruz de las Brisas. Ahí quiere estar al lado de su mamá y ahí fue donde yo también me casé y ahí me gustaría estar yo también en algún momento.